Mientras tanto, nosotros estamos investigando también, contamos para que la situación está pendiente de cómo la situación está andando. La gente está atendiendo lo que la gente está atiende, por lo que se trata de la turística que se puede pegar, quizás el salario no está pendiente detrás de la donación. Y me queda para entender el pueblo de Yerugasá que mantiene su postura de apoyo en la tierra aérea y nosotros no están pendientes para aportar con nuestra promoción la solución con la llegada de la tierra aérea. Que nos está aquí nada, nos dice, una pieza para acabar y finalizar y así nos sostiene que nos brinda el gobierno y la tierra aérea de la reunión de bien en cuanto a tomar lugar ya lo que pasa. Nos ha tomado nota de la posición que Arubina Airlines expresó en la noticia que sale referente a Arubina Airlines y también de la imprensa. De manera de nos avisa. Nosotros queremos aprovechar la situación de que no hay mal que por bien no venga, que el gobierno tome una decisión definitiva con esta toma acción del gobierno de su banda para ir a Venezuela junto con el gobierno de Venezuela y es una solución definitiva para la situación que va a sobrar. La situación de que la tierra está pasando en el CADIV, que es el asunto de repatriación de su dólar, que se ha hecho el asunto de la aerolínea de Aruba y que se ha hecho el asunto de la transferencia de la aerolínea de Aruba que brinda servicio a Venezuela. Esto exige un esfuerzo del gobierno de Aruba con el gobierno de Venezuela para llegar a una solución definitiva. Nos parece que si el gobierno de Aruba no intervenió y llega a un acuerdo definitivo con el gobierno de Venezuela para llegar a una solución definitiva para que se haga un asunto de la aerolínea de Aruba que brinda servicio a Venezuela, el problema también viene peor y abre esta tierra, mañana lo está otro, de manera que ya acaba, no está enseñando con la aerolínea, no solamente suena de Aruba, pero de otro país está pasando durante mi sonrisa. Nos urge el gobierno tomar una posición proactiva, no solamente suena alarmante, pero si nos actuó, nos puede evitar mal y peor. Aquí un Simán, aquí un Luna, según un Luna, según un tiempo te pasa. De mi banda, también nos está pidiendo ATA, de ir a la funda con un team, para, si no te voy a buscar una solución, para llegar a una cooperación, arriba a mercadería, con tiara, para ir a la funda, obviamente, el regla y me se cuenta para toda la aerolínea, ¿no? No se quiere que vos no por ayuda a un solo y no te ayuda a otro, no. O en el momento que vos decís, mientras llegan a un programa de cooperación para mercadear rutas con una aerolínea, me se cuenta para toda la aerolínea de Aruba que te sale a beneficiar, de mantener rutas solvables, importantes para nuestro turismo, para nuestro desarrollo y para la vida.